Sin duda la Biblia es poder de Dios, la cual nos guía, nos instruye, nos conforta, nos anima, nos confronta. El día de hoy te daré 10 de los salmos más poderosos, que pueden servirte de inspiración para exaltar, alabar y adorar a Dios por su amor, su grandeza y su poder. O para pasar un tiempo de oración delante del Señor. Recuerda que esta es una selección mía, y con esto no digo que los demás salmos no sean poderosos. Yo soy Tony, y ya comenzamos. El Altísimo es nuestro refugio. Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios es poderoso para protegernos. Leer el Salmo 91 nos llena de seguridad y confianza sobre el cuidado de Dios. Podemos refugiarnos en Dios en todo momento, y en medio de cualquier situación. Porque Él nos escucha siempre, y nos protege. Oración de confesión y renovación espiritual. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforma tu misericordia, conforma la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El Salmo 51 fortalece nuestro espíritu, y nos ayuda a confesar nuestros pecados ante Dios. Y no solo eso, también nos enseña a recibir el perdón y el gozo de Dios, y nos inspira a llenarnos más de su espíritu. El Señor guarda los suyos. Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Salmo 121 fortalece nuestra confianza en el cuidado que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Sea cual sea la situación que estemos pasando, y sin importar la hora del día o la noche, Dios está pendiente y presto para ayudarnos. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo 59 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. El Salmo 59 nos recuerda que Dios es más poderoso que cualquier ser humano. Él puede librarnos de las garras de la gente malvada. No importa cuántos vengan en contra de sus hijos. Dios es más fuerte, y tiene el control sobre la situación. Él está siempre cerca para darnos ánimo y fortalecernos. Confianza plena en Dios Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal? Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Sin duda, este es un salmo muy poderoso para reafirmarnos en la seguridad de que Dios nos protege en todo momento y en medio de cualquier situación. No hay ningún lugar o circunstancia en el que Dios no nos pueda alcanzar o protegernos. Esa es la confianza de los que le sirven y le aman. Esa certeza nos lleva a alabarle con todo nuestro ser. Petición de Amparo, Guía y Protección Salmo 25 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforma tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. El Salmo 25 nos recuerda que los que confían en Dios y ponen su esperanza en Él, no serán avergonzados. En medio de las luchas y tribulaciones, podemos acudir a Dios y refugiarnos tranquilamente en Él. ¿Por qué? Porque cuando andamos en su camino y bajo su dirección, descansamos en la esperanza y la paz que vienen de Él. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Oh Jehová, Dios de verdad. En el Salmo 31, el salmista clama por la protección de Dios, que lo libere de sus enemigos y lo proteja de las trampas que le han tendido. El Salmo nos muestra que podemos confiar en la justicia de Dios y en su salvación. El oído de Dios está atento a nuestro clamor en los momentos de necesidad. Él es la roca en la cual nos podemos apoyar. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y fortaleza en todo momento. Su poder es capaz de controlar todas las cosas en la tierra y en el cielo. Por eso, podemos confiar en Dios siempre, aun en medio de las situaciones difíciles o confusas. Porque Él es grande, poderoso y no nos deja solos. Podemos confiar en Dios y en su compasión. Salmo 56 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día, mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí, con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dios nos ve en medio de nuestras luchas y actúa a nuestro favor. Él es todopoderoso. Podemos confiar en su cuidado amoroso y constante. Confiar en Dios sabiendo que Él cuida de nosotros. Nos ayuda a vencer el miedo y nos da valor frente a nuestros enemigos. Dios nos sostiene y nos ayuda. Salmo 37 Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Ahora, guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. En Dios estamos firmes y protegidos. Cuando le entregamos nuestros planes, nuestros problemas, y todo lo que nos sucede, recibimos la certeza de su cuidado y su protección. Porque Él nos ama, está obrando, y obrará. Déjame en la caja de comentarios, ¿cuál de estos es tu salmo favorito? O si tienes alguno otro, de tu preferencia. Apóyame dejando tu like, y compartiendo este mensaje a otros. Suscríbete, y no olvides activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas más contenido como este. Yo soy Tony, y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.